Son las 11 de la mañana y el sol pega fuerte en la cooperativa Los Olivos, en la isla trinitaria al sur de Guayaquil. Allí, como todos los días, don Víctor Alfonso Alvarado, de 50 años de edad, se apresta a cumplir un día más de labores. Los sonidos que emiten Josefina, Manuel y Lupita, sus tres inseparables chivas, alertan a sus vecinos que don Víctor está a punto de salir a sus actividades. Mi día es... o sea, el precio es lo que yo gano. Le pregunto, ¿es muy difícil vender leche de cabra? ¿Se pasa muchos problemas? ¿Se pasa mucho trabajo? No, no, problemas no tengo nada con nadie y es fácil, es fácil el trabajo de los animales. Pero cuando las autoridades lo ven, porque animales no pueden circular, ¿qué pasa? Cuando me ven las autoridades son los municipales, son los municipales los únicos que molestan. Nada más, porque ellos no obligan a que estos animales estén en el centro. Y como uno es necesitado, andar necesitado, uno tiene que buscar la comodidad como para poder sobrevivir, para comer. Esta rutina se viene repitiendo desde hace 25 años con cuatro generaciones de chivas que han acompañado fielmente a este hombre menudo y que parece haber salido de algún cuento de antaño. De esos que los abuelos acostumbran a relatar a sus nietos para entretenerlos. Solo comparables a esa historia del soldadito de plomo, de pinocho y de otras tantas que de pequeños nos fascinaban por su calidez e ingenuidad. Pero lo que nos va a tocar vivir en este día, a diferencia de esos cuentos entretenidos, es uno de verdad, que con actores de carne y hueso nos va a trasladar a vivir aventuras de todo tipo. Me gustaría ser este taxista ambulante. Porque ustedes saben muy bien que con mi edad que yo tengo, 50 años, yo no voy así largo. Yo algún día yo tengo que, de la edad ya tengo que bajar, ya tengo que buscarme otro trabajo que sea más fácil. Se cansa mucho, ¿no? O sea, de aquí caminando sí se cansa. ¿Cuántas cuadras camina, calle? ¿Cuántas camina? Aquí hasta la central son dos horas y media. ¿Caminando? Caminando. Y usted sabe que años vienen y los años van pesando y uno no va a poder avanzar ya, ya mucho tiempo. Son dos horas y media de ida y dos de venida. Cinco horas camina al día con la chiva. Con la chiva, cinco horas camina a ida y venida. ¿Durante 25 años? Durante 35 años. Eso es durísimo, ¿no? Eso es duro. Lupita, Josefina y Marenela. ¿Cuál es la más brava de las tres? La de aquí, ella. ¿Cuál es la que usted más quiere? Marenela, Marenela. ¿Por qué? Porque ella es el amor de mi vida. Pues mire, el amor se lo va a quitar una persona que llegó aquí, que aquí está y le va a hacer ese favor. El periodista José Delgado en otra nueva inmersión. Bueno, lo difícil que es para este señor ganarse la vida. El respeto que se ha ganado este ciudadano aquí en el barrio, trabajando así. Él no ha podido conseguir un trabajo, no le han abierto las puertas de una oficina, pero él, en vez de estar delinquiendo, ha preferido hacer este trabajo. Y eso es muy noble, aunque es sacrificado porque muchas veces las chivas se las han llevado detenidas, se las han llevado los metropolitanos. Él sabe que hay una prohibición, pero a pesar de todo se las juega, se las riega, se las riega para poder llevar el pan a su casa. Es algo de no creer, caminar en Guayaquil, en el cemento, cargando estas chivas y tratando de eludir a las autoridades, bajo un pertinazol y exponiéndose a todo, porque a este hombre también le han querido robar a veces. A veces le han metido la mano los hacheros, los que quieren tomar gratis la leche, los que andan medio fumados, no quieren pagar, se les toma la leche, entonces él tiene que obviamente hacerse respetar. Y ahí viene muchas veces, págame la leche y en ocasiones ha tenido que también hacerse ver, como quien dice, para poder, él sabe lo que se enfrenta al día a día. Esta es la próxima inmersión de José Delgado en las calles de Guayaquil. Tres chivas y todo un camino por recorrer, dos horas y media al centro de la ciudad. Una realidad que está más allá de lo que la gente pueda a veces pensar. José Delgado, el chivero y sus chivas. Un nuevo reportaje de inmersión de José Delgado. Así con Don Víctor, partimos preparados por un recorrido que abarcará varias horas de caminata. Las propiedades curativas que supuestamente tiene la leche de cabra ha dado lugar a creencias de todo tipo. Desde antaño se ha ocurrido la voz que es una leche casi milagrosa, que cura desde el asma, los males reumáticos, las gripes mal curadas, que saca la flema de los pulmones y aumenta las defensas, entre otras tantas cosas que se dicen. Esto ha permitido que Don Víctor le saque provecho a su negocio. Sí, llegamos a nuestro primer transbordo, una trisimoto en el cual subimos a las chivas. Cuesta 30 centavos del pasaje, dice el conductor de la trisimoto, mientras nos aclara que las cabras pagan el doble. Usted está en plena inmersión periodística. ¿Cómo siente este trabajo tan duro que ya lo vive en directo, en carne propia? Bueno, al viajar así con esta chiva y tener que salir a donde el señor comúnmente va, para poder ya caminar de largo. Como ustedes ven, es un asunto incómodo, pero bueno, aquí nos acomodamos con Josefina, con Lufita e Isabela. Aquí estamos ya haciéndonos amigos. Ya al principio me estaban como queriendo dar con los cachos, pero ya somos amigos en este momento. ¿Qué ha pasado? Es que estoy aquí en el lobo de la vacía. ¿Qué ha pasado? No, no le ha pasado, sino que usted sabe, por desgracia, vaya a hincarle la vista. Así mismo es como una persona, tengo que llevarles comida para que ellos no sufran de comida ni salgan todas maltratadas, porque cuando los animales no comen maíz y se le da la leche dos o tres días, ya no da leche más. Ya se daña la chiva. Entonces tengo que estar al día yo sacándole todos los días la leche, todos los días la leche, todos los días la leche. Porque si usted le deja un día, al tercer día ya no lleva leche. Ya se le daña la chiva ahí. Tiene que estar al día sacándole la leche todos los días. Ya no le van presa a la chiva. Al cuartel de los metropolitanos. Ahí la tiene. Ahí la tiene. Y tengo que estar yo hasta los días que ya estén ahí, hasta que ya salgan, darle y llevándoles maíz. ¿Y cuánto se paga para poder sacar a la chiva? Ahí se paga 20 dólares la multa. ¿20 dólares? Sí. ¿20 dólares la multa? ¿Ya? Ya, pues entonces... ¿Si no, no sale? Si no, no sale, pues. Diariamente este hombre recorre decenas de calles para lograr vender lo que le da el sustento a él y a su familia. Una realidad difícil que muestra la pobreza en la que viven miles de personas en muchos países y en muchas ciudades que tienen nombre propio con esos oficios que se realizan. Uno de estos oficios hoy es el que le está presentando Delgado, el vendedor de leche de chiva. Ya en la calle principal tomamos una camioneta. El chofer nos advierte que está prohibido llevar animales. Si nos para algún vigilante, ustedes tendrán que bajar y arreglarse con el noticia. Así, en el balde, amarramos bien a las chivas y nos trasladamos al centro de la ciudad. Con un pañuelo y con una camiseta en la cabeza y unos lentes oscuros, más una gorra, José Delgado se camufla para hacer esta misión. Atrás lleva las tres chivas, quiere conocer bien cómo es esto. Acaba de bajarse a mirar cómo van las chivas. Ellas han estado peleando y han estado entre ellas disputándose. José mira, revisa y vuelve y se incorpora el vehículo. En todas las grandes urbes del mundo siempre hay trabajos informales. La regulación, como dijimos, siempre acaba muchos de estos oficios. Este es uno de los oficios que desapareció hace muchos años, el de vendedor de leche. Este hombre, la única manera que tuvo para ganarse la vida fue precisamente vendiendo o regalando en ocasiones la leche de cabra. Al día, más de 15 horas de trabajo lo acompañan para poder hacer ese dinero. Así llegamos a Colón y Chimborazo. Una vez más, don Víctor, con su fuerte voz, empieza a pregonar las bondades de la leche de chivas. El paso por el malecón 2000 es tenso, pero las ventas empiezan a reventar. En el malecón 2000, centro de Guayaquil, en este momento, expende leche de cabra. Dos mujeres y varias personas con niños le han comprado. Esta es la verdad de un negocio. Se acercan dos personas más y quieren consumir leche de cabra. Ella recibe y se la pasa a él. El dinero tiene, lo va cerrando y va a recibir el vaso de ella. Dos consumidores más de la apetecida, pero prohibida leche de cabra ambulante. El vendedor les explica las bondades del producto. Les dice, las cualidades ellos buscan para pagarle los 50 céntimos que cobra por el vaso de esta leche, de la leche prohibida, la leche de cabra. De pronto un policía metropolitano nos sale al paso y nos da un minuto para irnos del sitio. En este momento va a ser que el policía metropolitano para enterarse de la situación. Les está informando que deben desalojar la zona y partir del lugar. Está haciendo cumplir la normativa. Ellos, algo desesperados, empiezan a salir de la zona. No quieren líos, no quieren problemas. La autoridad hace cumplir la norma. Este es el momento en donde José Delgado es sacado del primer sitio. Delgado va siendo sacado de la zona donde permanecía el malecón 2000 y la calle 10 de agosto, centro de Guayaquil. Ya son dos policías los que los han instado a que se ausenten, a que partan porque la ley prohíbe esa comercialización. Este es el trabajo de este señor que realmente recorre 5 horas para vender algo que le permite un sustento. La autoridad sigue con la mirada a José Delgado y el vendedor de leche. Lo vista que se vaya, él lo mira y le dice que se vaya, que se aleje de la zona, que no venda aquí, que está prohibido. Don Víctor, antes de ser chivero, fue al bañil de la construcción. Cuando el trabajo descaseó, un amigo le pidió que lo acompañe a vender leche de chiva. Fue allí que aprendió del negocio. Su primer compromiso la conoció primero como su cliente. Con ella procreó cuatro hijos. Todos profesionales a base de mi trabajo, señala orgullosamente Don Víctor, quien está en la actualidad felizmente unido, según él, a una joven de 32 años menor a Don Víctor. A ella también la conquistó a base de leche de chiva. Nuestra próxima parada es en la bahía de Guayaquil. Hemos vendido más de 30 vasos. Faltan 20 y la situación se pone un poco tensa. José Delgado, otra nueva inmersión periodística. ¿Qué fue la experiencia de ver, de vender leche de chiva en Guayaquil? Bueno, como ustedes ven, el señor ha pasado múltiples problemas. Fue advertido de que si no se retiraba, iban a llamar a los... Le dieron la oportunidad, le dijeron, tiene dos minutos para desaparecer, o te tiramos a toda la policía metropolitana. Entonces, no sabíamos por dónde correr. Queríamos irnos para adelante, nos decían que no podíamos irnos por el malecón porque estábamos contraviniendo. Después no íbamos por otro lado. Tampoco podíamos irnos porque también estábamos contraviniendo. Después por otro lado, tampoco estaba prohibido. Entonces, ¿por dónde nos vamos? No hay cómo trabajar. No, no, por dónde nos vamos. Vean ustedes si se van volando, me dijo. ¿Y cómo vamos a irnos volando? Le digo, si estamos con la chiva. Ya, retíense, retíense. Tienen dos minutos para desaparecer. Tuvimos que seguir corriendo. Un trabajo bastante fuerte del señor, ¿no? Hay que ver la manera de cómo se gana este hombre la vida honradamente. Este hombre se gana la vida vendiendo leche en la calle. Dios José Delgado ha repetido esa experiencia. ¿Cómo le parece a usted que eso acontezca en este Guayaquil del año 2018? Por una parte, bien para que la gente vea que hay manera de superarse y no estar, más que todo hoy en día, como se ve en el ámbito de lo que es droga, se ven tantas vainas. Esa es una fuente de ingresos más de trabajo, pero ya, pues como todo el mundo se da cuenta que hay metropolitanos igual que no le permiten el trabajo aquí. Potasio, calcio, hierro. Potasio, calcio, hierro. Salud, salud, salud. ¿Qué es el hierro? ¿Cura el asma que se hace hoy? ¡Uy! Uy, te dice que sí, esto cura el asma. ¿A usted qué le parece que José Delgado haya hecho esto de bonderse vendedor de leche de chiva un día? Bueno, ¿de qué no le faltaba a José Delgado? Si de todo se ha vestido, se ha vestido de vendigo, se ha vendido de no sé qué. Tantos reportajes que se lo ha visto al hombre, ¿no? Pues le faltaba esto también. ¿Esto es lo que usted vive diariamente? Todo, desde 25 años he pasado todas estas peripezas, para que ustedes vieron cómo se sacrifica uno para llevar su pan de cada día en su casa. Le relato, ustedes los sacaron, los expulsaron de varios sitios porque está prohibido. La gente les hizo fe, otro los vio agradablemente. ¿Eso es el diario vivir suyo? Este es el diario vivir así, mi vida. Ese es mi vida, estar corriendo con los municipales porque los municipales no dejan trabajar. ¿Es la normativa que ellos tienen que hacer cumplir de todas maneras? Es que sí, sí es verdad, ese es su trabajo lo que tiene. Pero usted, ¿de hambre no se va a dejar morir? No, de hambre no. Yo como sea, yo me la rebusco para llevar mi platita en la casa. José Delgado, ¿qué le ve que era en el corazón la gente al ver esta vida tan dura que lleva él cinco horas caminando de su casa hasta acá y después se vuelve con animales y todo lo que pasa y le dicen, ¿usted qué reflexiona? Bueno, la reflexión es que la gente se gana la vida como pueda, con tal de no causarle de mal a nadie, así que dicen, ¿no? Con tal que no causarle de mal a nadie, no meterle la mano en el bolsillo a nadie tampoco. Se la riegan, se la juegan todos los días, aunque sea con la chiva, pero es un modo ya acostumbrado, 25 años. Yo pienso que es el Guayaquil, el Guayaquil profundo, que la gente, no solamente hay edificios, es este tipo de situaciones que se ven a diario y que nos hacen reflexionar de que entre el cemento y el desarrollo hay también este tipo de historias que son, que parecen salidas de algún cuento pero que son reales. José Delgado y Víctor Alvarado hicieron una inmersión mostrando lo difícil que es vender leche de estos animales en la calle de Guayaquil. Las autoridades cumpliendo la normativa los expulsaron. Ellos hicieron hasta lo imposible, no recogieron mucho, pero esa es la realidad de un hombre que como Víctor sobrevive vendiendo carne de estos animales. Algo muy real, le acaba de poner nombre y apellido a este reportaje. Este hombre realmente es el último chivero que queda en Guayaquil. En Guayaquil esto se veía hace 25 años, se veía como la gente caminaba con los chivos y todo, pero hace unos 15 años atrás eso se perdió, hasta que este hombre aparece un día en las calles y se convierte precisamente en el último chivero de Guayaquil, la última persona. José, es que ahí el drama está en las personas que no tienen la posibilidad de tener otro trabajo. Este hombre tiene 25 años, lo narraba tras de cámara, haciendo lo mismo, viviendo una pobreza tremenda y con lo poco que gana, creo que son 5 o 10 dólares, mantener un hogar. Se le hace prácticamente imposible. Él quiere hacer otra cosa, no puede. Eso es lo que pasa con este chivero, es común a muchas ciudades, pero no tenemos por qué aceptar que eso siga pasando, donde como sociedad podemos ayudar a las personas. Así es. Nombre y apellido, el último chivero. Héctor Sarasti, el último chivero, no sé. Ok, gracias. Gracias a todos, amigos. De carne propia, hasta la próxima. Muchísimas, muchas gracias. Vamos a la corte, ven. Vamos a la corte, ven. Gracias. Gracias.